¡Hey! Hola a todos, bienvenidos una semana más a SassProductChat. Este es el episodio 48 y seguimos considerando tópicos relacionados con programación. La semana pasada fueron los marketplaces e integraciones y hoy queremos dedicar el show a hablar de un tópico muy interesante que me planteó Clau y es el de mejoras continuas a funcionalidades de un producto SaaS. Y bueno, pues ya lo saludo, que está de vuelta después del Refresh Londres, ¿no, Clau? ¿Cómo estuvo? Sí, todo muy bien. Gracias, gracias, Dani. Pues sí, ha sido un poquito ajetreado. Ahí los viajes han estado bastante a tope, pero sí, muy bien, Londres. Dí dos charlas ahí acerca, uno referente a una integración que estamos a punto de lanzar o estamos en proceso de Customer Discovery, que es una integración con un protocolo de IATA, que es la Asociación Internacional de Aerotransporte, que se llama NDC, que es New Distribution Control. Y lo que hace es que básicamente da un ser, permite que empresas como, ¿cómo se llama? American Airlines, Delta y todas esas aerolíneas, ofrezcan su cartera de vuelos directamente al consumidor final o a intermediarios como puede ser Xperia, o puede ser Priceline, o puede ser eDreams. Entonces, por lo general, siempre había una capa intermedia que se llamaba un Global Distribution System, un GDS, que estos son Amadeus, Abre, Travelport, Galileo. Y ahora lo que está haciendo esta asociación es que le está permitiendo a las aerolíneas poder ofrecer este catálogo directamente, ¿no? Entonces, un poquito hay una, un poquito de disrupción en el mercado de Travel. Entonces, fui y presenté eso, y presenté también nuestra integración que tenemos de la plataforma de ITIL, Express Service, con Trello. Entonces, muy bien, fueron dos días, en Tabacodoc, estuvo muy padre ahí, el venue muy bueno. Muy buen clima en Londres, fatal el clima en Barcelona, pero pues bueno, no se podía tener las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, parte interesante aquí de lo que queríamos comentar hoy, en concreto es, ok, una vez que ya lanzaste el producto, ya tienes tus primeros beta testers, o tienes tus primeros private users, o inclusive ya tienes mil usuarios, es cómo haces esas mejoras incrementales a las funcionalidades, ¿no? Y aquí es donde viene mucho juego de que tus primeros 50 usuarios no van a ser los mismos que tus 150 después, ¿no? O tus 500 después, dependiendo si eres B2B o eres B2C, ¿no? Entonces, muchas veces aquí tú tienes que saber a quién va, o sea, quién es el driver de todas tus, de estas funcionalidades, ¿no? Y estas mejoras. Entonces, todas estas vacaciones estuve leyendo este libro de Scott Belsky, que se llama The Messy Middle, y él habla de algo muy interesante, ¿no? Habla de los primeros, que los primeros usuarios, que son aquellos que van a tomar completamente el riesgo para probar tu producto, están totalmente abiertos a que estén con bugs, a que no funcione, a que sean, a que sea una solución a medias de su problemática. Después él va a una segunda fase, que son gente que está dispuesta a, también, a probar tu producto con algunos bugs, pero donde ellos ya tienes tú una solución ya a su problemática, ¿no? Y él dice que en esta segunda fase ya tienes Product Market Fit, ¿no? Y después en una tercera, que son cuando empieza la, digamos, la etapa viral, son aquellos usuarios que están dispuestos a platicar de tu producto, pero no están dispuestos a poner en riesgo su reputación si tu producto falla, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante saber, ok, ¿para quién vas a enfocar esas mejoras incrementales de tus funcionalidades, no? Porque muchas veces lo que hacemos es, recibimos el feedback, como Product Owner, recibes el feedback, y entonces haces tu backlog y lo empujas a producción, ¿no? Sin tener en cuenta hacia quién va dirigido, ¿no? Entonces, creo que eso es un tópico bastante interesante, ¿no? Estas mejoras continuas, entregas continuas, tienen mucho que ver, Clau, con el ciclo de vida del DevOps también, ¿no? O sea, para dar un poco de contexto aquí, todos estos procesos de entrega continua tienen relación con lo que conocemos como integración continua o despliegue continuo, que también conlleva una serie de pasos por detrás. Estrategias de versionado, como puede ser GitFlow, por ejemplo, llevan un repositorio por detrás, testing de nuestro software, pruebas unitarias, test de integración, etc. Al final, lo que yo quiero decir con esto es que la integración continua sería integrar, básicamente, de forma continua cambios en nuestro repositorio lo más rápido posible, ¿no? Y esto tiene relación con los procesos de mejora o de incrementalidad de nuestro producto porque, básicamente, cuando un desarrollador quiere añadir un cambio o una nueva funcionalidad o arreglar un bug, el desarrollador crea una rama, realiza esas modificaciones, pasa una serie de tests unitarios en local y luego, posteriormente, sube esos cambios, ¿no? Si es staging, entra adecuada, prueba y después, si tienen más fases de testing o va directo a producción, ¿no? Exacto. Y luego, lo que ocurre siempre en esta entrega continua, y no sé si lo has podido comprobar también, ¿no, Claude? El tema de la intervención humana, ¿no? Siempre tiene que haber una intervención humana, ya sea para pasarlo a producción o para pasarlo a otro estado de testing. La entrega continua, en cambio, tiene más que ver con no solo integrar el código constantemente, sino que lo estemos entregando constantemente a las personas que lo quieren testear, ¿no? O las que lo quieren probar. En el caso del despliegue continuo, por ejemplo, no ocurre esto porque una vez se verifica y pasa diferentes tests, el producto se pasa a producción directamente y en ningún caso hay una interacción humana para que eso pase a producción. Aquí, Claude, tú conoces más temas de despliegues, rollbacks, automáticos. Cuando hay que actualizar, por ejemplo, una aplicación o cambiar su configuración, ¿te ha tocado algún caso práctico o algo en el entorno de Atlassian que nos puedas comentar? Sí, pues está Bambú, ¿no? Bambú es ahí la herramienta que tienen ellos para justamente todo el tema, que si tienes que hacer rollbacks de versiones anteriores, ¿no? Uno de los temas, y aquí es el... A ver, yo entiendo que muchos de nosotros, o sea, y también nuestro equipo está incluido, o sea, muchas veces no tenemos todas las piezas, ¿no? Para hacer justamente estos testing de funcionalidades incrementales, ¿no? O sea, creo que el otro se está escuchando en podcast de... Creo que era Product Love, que lo tiene esta gente de Pendo.io, donde entrevistaron a la persona que lleva todo el tema de Medium. Y él decía que tenían como para desplegar 20 versiones diferentes de funcionalidades, ¿no? O sea, totalmente segmentado. Claro, cuando se hace un entorno Business to Consumer, sí puedes tener esa segmentación, ¿no? En nuestro caso, que somos B2B, y aparte que la plataforma, en este caso, que son apps de Atlassian, realmente no te lo permite, ¿no? Estar corriendo diferentes versiones. Entonces, nosotros tenemos como ese handicap, ¿no? Nosotros sí, previamente... Realmente no hemos tenido necesidad de hacer rollbacks. Hemos hecho rollbacks a nivel de que han salido algunos... Por ejemplo, el equipo de Trello, que detecta algunos bugs de seguridad. Entonces, tenemos que hacer rollbacks, no tanto en sí por nuestra funcionalidad, sino por la plataforma en la que estamos, ¿no? Porque se cortan ciertas funcionalidades, entonces tenemos que volver atrás, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que hemos hecho, ¿no? Pero así, a raíz de nuestros commits, o de nuestros empujes a producción, pues realmente no hemos tenido eso, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos más a B2B, y las plataformas con las que estamos trabajando, pues digamos que no lo permiten tanto, ¿no? Pero si estás en una plataforma, en un stand-alone platform, que eso es uno de los objetivos que tenemos como equipo este año, ¿no? O sea, lanzar una plataforma que no dependa de terceros, ¿no? Entonces, y ahí sí vamos a tener estas ventajas, ¿no? De poder hacer modificaciones para ciertos usuarios, segmentar, pero realmente nosotros no hemos tenido, ¿no? Y la herramienta que utilizamos para hacer eso es Bambu, ¿no? Es la que nos permite hacer eso. Pero más que nada, el tema también que hay que considerar cuando estás haciendo, o sea, tú vas a, digamos, ya estás haciendo el grooming, ¿no? Y tú notas que ciertas funcionalidades que han quedado fuera, las quieres incorporar. Siempre y cuando tú tengas el user persona que está respaldando esas funcionalidades, mi opinión es de que adelante, ¿no? O sea, hazlo, ¿no? Siempre y cuando también está el user persona y están los KPIs que vas a impactar con esa funcionalidad, ¿no? Porque muchas veces realmente, y aquí es donde caemos en los errores con los incremental, ¿cómo se llama? Esas mejoras incrementales, ¿no? Donde realmente estás tú, bueno, sí, la estoy mejorando y mejoro la experiencia, pero yo no estoy midiendo qué impacto estoy teniendo detrás, ¿no? Exacto. O sea, yo no sé si voy a impactar en el churn, yo no sé si voy a impactar en, no sé, en el onboarding de nuevos usuarios. O sea, creo que muchas veces, si una funcionalidad no tiene un user persona y un KPI detrás que vas a impactar, mi opinión es de que no se debería liberar esa funcionalidad, ¿no? O sea, porque realmente no tienes tú un sustento de por qué, de qué. O sea, que sí te lo pidió un usuario, vale, o te lo pidieron tres, va, perfecto. Pero, o sea, en el esquema global, ¿qué impacto estás buscando, no? Y muchas veces creo que nos vamos mucho, o sea, en la etapa inicial de 50 usuarios, hasta 150, 200, puedes irte con intuición. Después de ahí, es un error fatal empezar ahí a continuar, a continuar los siguientes deliveries de funcionalidades basado en pura intuición, ¿no? Y estamos hablando de impacto en métricas a posterior, y después de lanzar esa feature. Pero, cuando estamos en ese proceso de lanzamiento de la feature, muchos de los que nos escuchan seguramente están familiarizados con las pruebas automatizadas de nuestro código, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una funcionalidad nueva definida, el desarrollador se pone a escribir el código y abre un merge request para decirle al equipo que quiere integrar ese trozo de código en todo lo demás. Ese trozo de código se pone en un servidor especial para que haya una revisión por parte de QA y pueda verificar exactamente si esa funcionalidad en específico está funcionando. También tenemos lo que llamamos peer review, donde nuestros mismos compañeros se meten al merge request y le ponen comentarios a ese trozo de código sobre temas de nomenclaturas o si no entienden por qué están creando tantas clases, por ejemplo. Y luego, de ahí, se pasa el código a un servidor de staging, lo que comentabas antes, donde está esta nueva funcionalidad que estamos desarrollando. Se le hace más QA, cuando tenemos el OK de QA, pueden entrar esos usuarios para asegurarse de lo que nos pidieron, es lo que estamos entregando o no. En el caso de trabajar para B2B, me imagino que la parte del cliente entra antes. En el caso de B2C, pues tenemos quizá un grupo de user testing donde vamos enviando o probamos con una parte de nuestro mercado muy pequeña para luego lanzar la feature a todos. Digamos que esto es el proceso de desarrollo y tanto cuando suben el merge request como cuando mandamos a staging y producción, tienen que correr estas pruebas automatizadas. Para orquecer todo esto, yo lo que he usado y lo que he visto en otras compañías en las que he trabajado ha sido GitLab, que es un servidor open source muy interesante, muchos lo conocéis ya. Se puede usar para control de versiones, para manejar merge request, retroalimentación, para correr pruebas automáticamente y advertir lo que está mal o lo que está roto. Puede ser registry de Docker para integración continua, orquestar deploys para producción u otro ambiente. Entonces, GitLab a tener en cuenta, claro. Sí, definitivamente. Creo que aquí lo interesante es, y un poquito como para empezar a aterrizar todo, tienes que tener varias cosas para hacer estos, para que tú plantee eso, para que tu equipo plantee una mejora de las funcionalidades, es importante que estén todos estos elementos. O sea, ¿por qué es lo que te va a permitir escalar? Porque lo que no quieres hacer es empezar a enviar funcionalidades que no estén de cierta manera documentadas, que no tengan el paper trail. O sea, ¿cuándo se hizo el commit? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo entró a Cuba? ¿Si ya está merceado? ¿Cuándo se va a lanzar? ¿Cuándo se pasa staging? ¿Cuándo se va a producción? A nivel de negocio, ¿no? Que tengas tu user persona, que tengas tus KPIs, es muy importante, y muchas veces se nos va esto, ¿no? Lanzamos las funcionalidades y no metemos nada de analítica detrás, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que medirlo, pero pues el dev, pues el dev le da igual meterle los, ya sea el pixel, o ya sea el código, el snippet, o lo que sea, ¿no? Por X, Y, Z. Entonces, eso es importante también muchas veces, pues ponerlo en las pruebas unitarias, ¿no? O sea, oye, tiene el link, tiene el código correcto, tiene el código correcto, al, no sé, al de Google Analytics, o de Mixpanel, ¿no? Con las diferentes triggers puestos ahí, ¿no? X, Y, Z. Son cositas que, sí dan un poquito de hueva, porque hay que hacerlas un poco manual, este, pero si vas a hacer diferentes versiones, esa funcionalidad, te va a servir, ¿no? Y sobre todo, para checar de que vas a poder medir el impacto de esa nueva funcionalidad, ¿no? O sea, al final, es un reto que tienes ahí. Obviamente, lo más sencillo es, si no te quieres meter en temas de analítica, es, bueno, en la base de datos, si hay una bandera, si hay algún, cualquier tema ahí, o sea, si tú habilitas dentro de la base de datos, poder medir eso, ¿no? Si es una nueva funcionalidad, una nueva funcionalidad que va, donde vas a generar un nuevo data point, ¿no? o un nuevo touch point con el usuario, ¿no? Y sin importar, además, qué metodologías estés utilizando, da igual que uses cascada, da igual que uses metodologías ágiles, primero tienes que saber las labores del equipo y luego también definir los requerimientos necesarios para implementar esas features, ¿no? Se pueden usar issues de GitHub, por ejemplo, como usaba nuestro invitado en el episodio con Alberto Jimeno, de GitHub, que lo tuvimos hace poco en el podcast, o también podemos hacer monitoreo con voz de Trello o Asana, ¿no? Después de esto, toca empezar a escribir el código, lo que decías, almacenarlo en un solo lugar, puede estar en GitHub o GitLab para usar los recursos de branch y tags que tienen estos por defecto y, como hemos dicho antes también, tiene que pasar una prueba, una serie de pruebas automatizadas y podemos también usar herramientas de integración continua como Travis CI o Circle CI, ¿no? El paso siguiente sería empaquetar este código para correrlo en una infraestructura determinada. Es bastante común usar contenedores de Docker para esto. Tocaría también automatizar, de alguna manera, el proceso de enviar código a producción para liberar una nueva versión de tu producto con esta nueva funcionalidad. Y, por último, ya quedaría configurar la infraestructura en la nube protegiéndolo con contraseñas, inicios de sesión y luego tocaría también monitorear lo que comentabas de métricas para ver si está funcionando bien esa feature o no. Pueden ser métricas dentro de tu base de datos, pueden ser métricas que estés corriendo afuera para que, por ejemplo, el equipo de datos pueda controlar esa feature. Es muy común en equipo de producto tener dos analistas o los que sean para testar si una feature que hemos lanzado o que está en fase testing está funcionando o no en un mercado, ¿no? Todas estas herramientas que he mencionado están disponibles en GitLab. Dejo la descripción en la descripción por si os interesa el enlace para que le echéis un vistazo. Sí, y yo creo que algo importante aquí también que no hay que dejar por fuera es el factor humano, ¿no? Al final, ¿quién es el stakeholder de esto, no? ¿Y cuál es su proceso para proponerlo también al equipo? Obviamente, en una estructura plana, pues sí, en el, ¿cómo se llama? El Happy Path, todos van encontrando cosas y van proponiendo, ¿no? Pero muchas veces esto viene de la mano ya sea del Customer Success Team, ya sea viene de la mano del Product Owner, ¿no? Que hizo entrevistas con los usuarios, ya sea también de Sales, puede venir también estas peticiones, ¿no? Y es importante que el stakeholder, ya sea Product Owner o el PM, el Product Manager, vaya empaquetando todo esto, ¿no? Primero a nivel de User Personas, KPIs, saber si está la infraestructura preparada para justamente poder hacer esos Continuous Improvements o esas mejoras continuas que se desean. Y si no están, pues bueno, poderlas hablar con el equipo y ver qué es lo que necesitan hacer para poderlas, pues hacer esta mejora continua, ¿no? Porque una mejora continua no es nada más hacer un update de un feature, ¿no? Tú ya tienes planteado varias mejoras, por eso se llama Incrementals, ¿no? O sea, incrementales, ¿no? O sea, donde lo vas a ir sacando y en teoría, si es B2C, algunas se las vas a enviar a ciertos segmentos, otros a otros segmentos, ¿no? Diferentes funcionalidades para ir viendo cuál es la que está generando, está moviendo aquel KPI que tú deseas, ¿no? Porque hay algo muy importante que, y también te digo, está muy bueno el libro Scott Belsky, ¿no? Él decía, ok, siempre busca quitar funcionalidades. O sea, no busques añadir, siempre añadir. Ok, si vas a añadir una nueva funcionalidad, alguna tienes que quitar. O sea, tienes que hacer ese balance, ¿no? Porque si no, vas a tener feature creep, ¿no? Bien cabrón, ¿no? O sea, porque vas a tener 20, 50 funcionalidades. Y creo que ese fue el caso de Atlassian, ¿no? O sea, de Jira, que tiene demasiadas cosas encima y no hubo suficientes cosas que le empezaron a quitar, ¿no? Entonces, y ahí el amor-odio que le tiene la gente a Jira, ¿no? Pero todo lo que... Entre lo ocurrió un poco lo contrario, ¿no? O sea, se enfocaron en muy pocas funcionalidades, pero que funcionase muy bien. Y yo creo que lograron al final un producto muy compacto, ¿no? Y con pocas cosas muy definido, la gente sabe perfectamente utilizarlo, sea no técnica o técnica. Pero sí, Atlassian tiene muchos productos y es como en algunos demasiado, en otros quizá menos. Sí, o sea, y creo que eso es algo que no hacemos lo suficiente, ¿no? O sea, es, ok, voy a meter una funcionalidad, ok, ¿cuál vas a quitar? Esa pregunta, muy pocas veces, por ejemplo, nosotros no la hacemos en el equipo, ¿no? O sea, y ahorita, este libro abrió un poco mi visión, ¿no? O sea, en el sentido de que no todas las funcionalidades se tienen que quedar. O sea, y las funcionalidades que están ahorita, si no tienen métricas detrás, entonces, ¿para qué las tienes? Si no las puedes medir, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que sí que queda claro con lo que hemos dicho que estos procesos de entrega continua y mejora continua tienen que tienen que quedar en tu SaaS. O sea, si estás pensando en considerarlo, yo creo que es una buena opción porque da mayor agilidad, más velocidad, calidad de software que entrega, hemos hablado ya de las ventajas que esto genera, hay más confianza en el equipo en el momento de desplegar código a producción, mayor visibilidad del código que estamos desarrollando, porque hay más etapas y tú puedes, en cada etapa, identificar los errores antes de publicar ese código. No creo que tenga mucha curva de aprendizaje esto, porque si ya eres técnico, pues, no, probablemente entiendas los conceptos, pero sí que creo, Clau, no sé qué opinas aquí, pero sí que necesitas ayuda, si en tu equipo no hay nadie con los conocimientos necesarios para el diseño de esta solución de mejora continua, tanto sea en la parte de CI, como es de despliegue continuo, de integración continua. Bueno, yo contrataría a un experto en este tema, un freelance, un contractor, sobre todo para que las pruebas de la parte automatizada por las fases tan delicadas donde entra, tenga, o sea, simplemente bien esto, ¿no? Sí, yo creo que es difícil, ¿no? O sea, hay gente que le, hay mucho desarrollador que le gusta o le apasiona el tema de DevOps, ¿no? Más, mi opinión es, si tienes, y obviamente aquellos que son full stack, pues, como que se, eso es un orgullo de ellos, ¿no? Poder tocar el frente, tocar atrás, y aparte también el deployment, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, si tienes manera de que alguien, que sea un experto, pueda entrar ahí y pueda dejar todo documentado, porque yo no dudo que los developers sean la capacidad de poder hacerlo. Eso no se cuestiona. Lo que cuestiono yo es que esté documentado, esté el setup bien hecho, ¿no? Para evitar, pues, temas de seguridad, ¿no? O sea, contemplar un montón de temas, ¿no? Porque generalmente no puedes hacer las dos, no puedes hacer el development y hacer el DevOps también para montar todo, ¿no? Y si tienes a alguien en tu equipo, bueno, en tu organización, que lo sepa hacer, pues, bueno, es cuestión de pedirle a, ¿cómo se llama? Ciertas horas de su tiempo a la semana y ahí vean, discutan de qué budget sale esas horas y que se los monte, ¿no? Es decir, si tienes el know-how internamente, si no, un contractor, un freelance, ya sea por TopTal o cualquiera de estos que son realmente, que te dan muy buena calidad en torno a todas estas expertise, ¿no? Entonces, hay un shout-out a toda la gente que está por ahí. Pues, no sé, no sé si hay algo más que quieras tocar, Dani. Yo creo que ha sido bastante bueno. Como siempre, dejamos links en la descripción que creo que van a ayudar a entender mejor el tópico. Estamos siguiendo con estos tópicos de programación. Creemos que son interesantes. Cualquier comentario de que deberíamos girar un poco hacia tópicos relacionados con cultura, tópicos relacionados con reclutamiento. Nos lo comentáis y lo vamos viendo. Sí, vamos variándole ahí. Dani, pues, un abrazo muy fuerte. Lástima que no te pude ver en Barcelona. Realmente fue pisa y corre. Han sido viajes bastante relámpago, pero bueno, tenemos pendiente ahí ya hacer una face to face, ¿no? Y bueno, te mando un abrazo muy fuerte. Espero Semana Santa ha ido muy bien. Las pilas recargadas, ya vi que estuviste ahí por Roma. Yo anduve ahí por el norte de México. Entonces, ya venimos con las pilas recargadas, un poquito enfermo de tanto viaje, pero ya andamos con la actitud ya para arrancar ya con fuerza este segundo cuarto, ¿no? Muy bien. Hasta la semana que viene, Clau. Nos vemos a todos. Chao.